Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ferretería VTC Mr. Ferro. Siguiendo nuestra temática reciente de pulverizadores a batería, justo hoy nos ha llamado un cliente que el año pasado nos compró un pulverizador y bueno, al parecer la batería le está fallando. Entonces vamos a daros unos consejos de cómo comprobar la batería y cómo realizar el cambio. Dentro vídeo. Bueno, vamos a proceder a cambiar la batería del pulverizador y bueno, vais a ver que es muy sencillo, casi casi es tan sencillo que no habría ni que explicarlo. Pero bueno, vamos a hacer este pequeño vídeo, pues oye, para gente que se anime a hacerlo y tal. Entonces, antes de cambiar la batería, ¿qué debemos de saber? O sea, ¿cómo podemos saber que realmente es la batería lo que está mal y no es otra cosa? Yo que sé, puede ser otra cosa como que realmente lo que tengamos mal en la máquina sea el cargador. Entonces, bueno, revisar el cargador es muy sencillo, es decir, si lo conectamos a la mochila y a la red eléctrica, pues oye, si no nos da ninguna luz, ¿vale? Si esta luz no se enciende de color verde, pues es que está dañado, ¿vale? Entonces, este modelo en concreto, ¿vale? Este modelo de la marca Avalon, cuando está cargando la luz se mantiene de color verde, ¿vale? Cuando la carga está completa, cambia de color, ¿vale? Entonces, mientras la luz esté verde, es que está cargando. Si no hay una luz verde mientras la carga, es que lo que está dañado es el cargador. Entonces, es lo único que tenemos que verificar si lo que está mal es la batería o es el cargador, ¿vale? Entonces, ¿por qué las baterías...? A ver, es muy raro que una batería haya que cambiarla, no sé, después de años de uso o tal, o que por mala suerte la batería se haya muerto, ¿vale? Entonces, si nos ceñimos a las instrucciones de los fabricantes, realmente lo que nos cuentan es, bueno, las baterías realmente hay que mantenerlas activas, si están durante un periodo de reposo muy prolongado, la batería puede llegar a morirse, ¿vale? Entonces, lo que recomiendan es que aunque la máquina no se esté usando durante un periodo largo, bueno, que intentemos cargar la batería, pues oye, al menos una vez cada dos, tres meses, darle una carga cada dos, tres meses es lo que ayuda a que esa batería se mantenga viva, ¿vale? Entonces, si tenemos la desgracia de que una batería se nos estropea, bueno, pues no salen caras y cambiarlas es muy sencillo, ¿vale? Entonces, para que veáis cómo se cambia una batería, a ver, depende de los modelos de pulverizador, ¿vale? Pues bueno, puede que sean baterías más grandes, más pequeñas, que lleven Faston o que los cables vengan soldados o tal. En este, los cables vienen soldados. Entonces, si tuviésemos que cambiar la batería, tendríamos que cortar los cables, conectar los Faston y volver a montarlo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a necesitar para esto es muy sencillo, es un destornillador, unas tijeras de electricista, un alicate, puede ser un alicate normal o un alicate de crimpar, ¿vale? Como un alicate de crimpar no lo tiene todo el mundo en su casa, pues bueno, usamos un alicate que nos vale. Luego, los terminales Faston, ¿vale? Entonces, esto, como os comenté, es muy sencillo. Nos encontramos una serie de tornillos, son seis tornillos. Quitamos los tornillos. Y bueno, pues nos encontraremos ahí, bueno, pues nos encontraremos ahí la bomba, los cables, la batería y bueno, y todo el resto del cableado, ¿vale? Bueno, ya solo nos queda un tornillo. Bien, quitamos la tapa y bueno, pues ya veis lo que nos encontramos aquí, ¿vale? Está la bomba, lo que es el regulador de intensidad, la conexión al tanque y la batería. Entonces, para quitar la batería, la batería va sujeta al tanque mediante unas bridas de plástico. Son cuatro tornillos, quitamos los tornillos y ya nos quedaría accesible para sacar la batería. Tener en cuenta que los tornillos que sujetan estas bridas son ligeramente más largos a los que sujetan la tapa al tanque, ¿vale? Entonces, bueno, tener cuidado. Venga, ya solo nos faltan los dos de abajo. Venga, pues ya tenemos los tornillos sacados, las bridas. Y bueno, pues veis que nos encontramos aquí la batería con los cables soldados, ¿vale? Cuando conectéis la batería, bueno, realmente lo único que tenéis que fijaros es en la posición de los cables, ¿vale? Tenemos cable rojo que va en el borne rojo, ¿vale? Y un cable amarillo que va en el borde negro, ¿vale? En el borne. Entonces, bueno, este pulverizador realmente no le pasa nada porque funciona, funciona. Veis que funciona con normalidad, tal. Pero bueno, estamos haciendo una simulación, ¿vale? Venga, pues entonces cogemos, si llevase terminales fastons, bueno, pues simplemente sería quitarlos, conectar la batería y ya está, ¿vale? Como esto va soldado, venga, pues quitamos, cortamos los pales con las tijeras, ¿vale? Quitamos la batería que está dañada. Y bueno, nos hacemos con una batería de recambio. Bueno, en este caso tendríamos que ajustar un poquitín ya la longitud de lo que son los cables para los fastons que vamos a utilizar. Bueno, quizás un poco más, le damos un doblez para que quede bien apretado en el terminal. Vale, y el amarillo. Bueno, estos cables, eso, tened cuidado, no mordáis mucho, no sea que cortéis el cable de más, ¿vale? Vale, pues ya tenemos el cable amarillo. Le damos un doblez para que coja más cuerpo, para que quede crimpado mejor en el terminal. Y bueno, lo metemos en el terminal. Cogemos el alicate. Le damos un apretón. ¿Vale? Y ahí va. Venga, pues este lo tenemos. Cable amarillo. Lo conectaríamos en el borde negro, ¿vale? Vale, luego cogeríamos ahora el rojo. Haríamos lo mismo. Lo enrollaríamos. Doblaríamos el cable. Y ahí va. Cogeríamos el otro terminal. Venga, nos fijamos que entre bien en el terminal, sin sobresalir mucho. Y bueno, procedemos a hacer el crimpado. Bueno, nos fijamos. Ahora vamos, ya veis que, ya es una tarea muy sencilla, no hace falta ser un lince. Y vamos, simplemente con ganas de querer hacerlo, un destornillador, una tijera de electricista. Nos vale. Venga, pues entonces conectamos el cable rojo al borne rojo. Antes de montarlo todo nos aseguramos de que funcione. ¿Vale? Vemos que funciona. Y procedemos a montarlo, ¿vale? Entonces, en la misma posición que estaba antes. Cogemos lo que son los soportes de la batería. Nos hemos encontrado con un pequeño problema, ¿vale? O sea, incluso cuando no hemos cortado los cables más que lo mínimo. ¿Qué pasa? Hemos colocado unos fastons que nos desplazan dos centímetros. Y hacía que al colocar la batería en su sitio, pues quedasen los cables tirantes. Porque nos desplaza esta distancia. Entonces, para solucionarlo, hemos cogido los cables, los hemos pasado por detrás de la bomba. Y ganamos ahí tres o cuatro centímetros y ya nos va a quedar bien. Entonces, conectamos los fastons a la batería de nuevo. Ahora ya nos hemos asegurado de que no quedan tensos. Quedan, bueno, bien, ¿vale? Cogeríamos las bridas, lo colocamos en el sitio. Con el destornillador de estrella atornillamos. Venga, tenemos ya el segundo tornillo de la brida. Y ahora, la segunda brida. Luego ya lo atornillamos todo. De momento presentamos, que eso nos va a hacer más fácil. Y luego lo apretamos, ¿vale? Venga, ya estamos casi terminando. Venga, tapa de registro. Ubicamos los cables. Venga, ahí todo bien metido. Venga. Y bueno, lo tenemos ya todo montado. Como habéis podido comprobar, es una reparación bastante sencilla. Solo nos toma unos minutos. Y bueno, cualquier pregunta que tenéis al respecto de pulverizadores, podéis contactar con nosotros a través de YouTube o por teléfono. Un saludo. Gracias. Gracias.